Características de Android Studio En esta lección vamos a ver las características principales de Android Studio. Qué herramientas nos ofrece para poder ejecutar, debuguear, compilar mejor nuestra aplicación y facilitarnos el desarrollo de la misma. Partimos del proyecto ejemplo que hicimos sobre la aplicación Hello World y vamos a ver las diferentes funcionalidades que nos ofrece Android Studio a la hora de desarrollar con este IDE. En primer lugar tenemos el toolbar que aparece aquí arriba. En caso de que aparezca a la derecha y queramos moverlo a esta posición podemos hacer clic en View y marcar la opción toolbar. Marcando la opción toolbar aparecerá la barra principal a la izquierda y dispondremos de más espacio para poder personalizarla. Si pulsamos aquí en el botón derecho vemos que tenemos la opción de personalizar el menú y el toolbar. De manera que aquí podemos seleccionar qué elementos queremos que aparezcan en el toolbar. Vienen bastante bien organizados por diferentes secciones en función de la acción que queramos realizar. Es interesante destacar del toolbar el botón de guardar los ficheros. Tenemos aquí también la opción de sincronización de los ficheros Gradle. Es muy interesante esta opción porque lo que hace es compilar la aplicación y sincronizar si tenemos alguna actualización en el fichero build.gradle. De manera que si hubiera algún error aparecería en la consola que tenemos en la parte inferior y que a continuación os mostraré. Tenemos aquí otra opción interesante que es la de volver hacia atrás. En el caso de que hayamos cerrado una ventana y queramos deshacer esa acción para que se vuelva a abrir, haciendo clic aquí nos abriría la última ventana que cerramos. Podemos hacer esta acción repetidas veces de manera que seguiría abriendo más ficheros que hayamos cerrado. En el caso de que queramos rehacer la acción de cerrar, le daríamos hacia adelante y cerraría los ficheros. Navegaría hacia el fichero, perdón, no lo cierra. En el caso de desplegable este que tenemos aquí, nos permite configurar las opciones de lanzamiento de nuestra aplicación. En el momento en el que queramos ejecutar la aplicación, bien para probarla o para debuguear con ella, necesitamos definir una serie de parámetros que nos permitan ejecutar la aplicación tal y como queremos. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar el módulo. En el caso nuestro solo tenemos el módulo app porque solo estamos desarrollando una aplicación móvil. Si tuviéramos más módulos como el módulo Wear o el módulo TV para las televisiones Android o el modo Things para las tarjetas programables, en ese caso podríamos seleccionar qué módulo es el que queremos ejecutar de nuestra aplicación. Además, aquí podemos seleccionar la fuente del APK, que es el fichero instalación de la aplicación. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de ejecutar el APK por defecto o podemos crear un APK customizado, personalizado. También tenemos la opción aquí de seleccionar de todas las pantallas que nosotros tengamos en la aplicación cuál es la que queremos lanzar. Por defecto se lanzará la que está marcada como principal, pero podemos seleccionar, si así lo necesitamos, que se lance por defecto otra. Imaginaos que estamos desarrollando una pantalla en la que necesitamos hacer muchas pruebas y para evitar tener que ir navegando desde la pantalla de inicio hasta esa pantalla, puede ser interesante que modifiquemos la primera pantalla que se ejecute para no tener que estar continuamente navegando hacia esa pantalla. Y bueno, aquí tenemos algunas opciones más que tampoco son muy utilizadas, pero es interesante que las conozcamos, como es el hecho de que podemos hacer que antes de que se ejecute el proceso de Gradle que sincroniza los ficheros, podríamos realizar cualquiera de estas opciones. Una vez que tenemos esa configuración de lanzamiento finalizada, podemos ejecutar la aplicación bien con una ejecución normal o bien debuggeando la aplicación, que esto lo que haría sería activar la perspectiva de debugging en nuestro IDE y tendríamos algunas herramientas adicionales para poder analizar el código, poner puntos de interrupción, lo que se conoce como breakpoints y demás cosas que ya conocemos de otros IDE. Tenemos aquí una opción intermedia que también es muy interesante, pero que ahora parece deshabilitada porque la aplicación no está en ejecución. Consiste en aplicar cambios que hayamos hecho en el código sin necesidad de relanzar la aplicación. Cuando esta opción está habilitada, aparece el icono de este rayo en color amarillo y esto nos evita el tener que esperar mucho entre una ejecución y otra, ya que lo único que hace es aplicar los cambios que hayamos hecho últimos en nuestro código directamente sobre el emulador sin necesidad de tener que relanzar de nuevo la aplicación entera. Tenemos aquí también la posibilidad de ejecutar la aplicación with coverage, que significa habiendo pasado unas pruebas unitarias que podemos haber configurado con JUnit, de manera que solo en el caso en el que se pasen las pruebas se ejecutará la aplicación. Y bueno, aquí tenemos algunas cosas más interesantes como es el AVD, que es el gestor de terminales virtuales de Android, que nos permite crear emuladores. Para esto crearemos una nueva lección que os explicaré más detalladamente en qué consiste el AVD, cómo podemos crear terminales virtuales y cómo podemos darle la configuración necesaria para nuestro proyecto. Además tenemos aquí otra opción que sería el gestor de SDK. El gestor de SDK nos permite instalar todas las versiones de Android con la que queramos probar nuestra aplicación para ver que en esas versiones no tenemos ningún problema de compilación ni tampoco de ejecución. Además tenemos la posibilidad de ver el detalle de los paquetes pulsando en esta opción de mostrar los detalles Show Package Details podemos decidir qué paquetes dentro de la versión queremos instalar. Porque, por ejemplo, puede que no necesitemos instalar el paquete de Android TV porque sepamos que no vamos a programar nada para Android TV en la versión 9. por lo tanto nos ahorramos el tener que realizar esa instalación y que tengamos demasiadas librerías paquetes instalados en nuestro ordenador. Como veis tenemos el detalle de todas las versiones aquí nos encontramos por ejemplo también la opción de instalar Android Wear para diferentes arquitecturas de ordenador Intel Atom 64 tenemos aquí también lo que serían las Google APIs que son las librerías que incluyen servicios de Google como puede ser el tema de Google Maps el tema también por ejemplo de Firebase y bueno aquí tenemos como veis Android TV el importante sería siempre la instalación del Android SDK que es el paquete que incluye la librería de esa versión con todas las funcionalidades que supone instalar esa versión de Android como veis aquí siempre tenemos el número de la versión y asociado a ese número de la versión tenemos lo que sería el nivel de API el nivel de API nos indica un número secuencial de manera que la versión 1 de Android fue la API level 1 pero las diferentes subversiones que haya por ejemplo en la Oreo 8 es la versión de API 26 y en la API 8.1 la 27 ves que es un número siempre secuencial una vez que hayamos decidido que queremos instalar algo algún paquete nuevo le daríamos al botón de Apply aplicar y automáticamente descargaría esas librerías esperamos el proceso de instalación y descarga y ya la tendríamos disponible de la misma manera tenemos aquí las SDK Tools que son herramientas que nos permiten utilizar ciertas funcionalidades del entorno de desarrollo como puede ser por ejemplo el tema de los Play Service que son servicios de Google el tema por ejemplo del Super Repository que nos permite realizar la implementación de funcionalidades en versiones antiguas como por ejemplo el tema del Construing Layout que nos permite diseñar interfaces más potentes sin necesidad de estar en la última versión de compilación diferentes herramientas que nos facilitan el desarrollo de la aplicación pues bien hasta aquí lo que sería todo el toolbar y aquí a la izquierda pues nos encontramos con diferentes secciones en este caso la sección del proyecto con todos los ficheros podemos ocultar o mostrar para tener más espacio para el código y aquí tenemos diferentes perspectivas en función de qué es lo que queramos ver del proyecto por defecto y la que yo recomiendo es la perspectiva de Android porque nos muestra solo los ficheros que deberíamos editar hay muchos ficheros que se ocultan por el hecho de que son ficheros intermedios o ficheros compilados y que no son necesarios para el desarrollo de la aplicación pero si queremos verlos podemos darle aquí a Project y aquí tendríamos todo el detalle de los ficheros que tenemos generados y fuentes de nuestra aplicación todos los directorios que aparecen con un punto sabéis que son directorios ocultos y que por tanto no son directorios que debamos modificar tenemos también la opción aquí de bueno aquí tenemos opción de capturar tenemos aquí la opción de crear diferentes builds de la aplicación una pestaña de favoritos por si queremos marcar algunos ficheros como favoritos y poco más aquí abajo tenemos lo que sería el terminal en caso de que quisiéramos escribir aquí alguna línea de comando tenemos el build que nos indica los mensajes sobre la compilación del proyecto el logcat que es una consola de salida de mensajes que podemos configurar desde código ya dedicaremos también una lección para que veáis de qué manera tan sencilla podemos mostrar mensajes para saber qué está haciendo nuestro código y que nos dé información y tenemos aquí una pestaña todo donde podemos marcar cosas que nos quedan por finalizar por terminar por hacer en nuestro código simplemente cogeríamos la línea de código que quisiéramos marcar le ponemos aquí la etiqueta todo y automáticamente en la pestaña nos saldría la línea de código exacta donde tenemos el todo para poder marcar aquellos sitios donde tenemos todavía que finalizar alguna parte de código por aquí por la parte derecha tenemos también alguna funcionalidad en este caso tenemos los ficheros del gran ley que ahora mismo no tiene sentido explicarlo cuando sea necesario acceder a alguno de estos ficheros ya os explicaré que nos dan alguna información como puede ser por ejemplo el código SHA1 que nos permite generar API Case para Google Maps y algunas otras cosas bueno pues hasta aquí lo que sería más o menos la explicación de este entorno de desarrollo que vamos a utilizar aunque ya iremos entrando en detalle de cada una de estas funcionalidades para sacarle mayor partido en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos configurar correctamente el gradle qué significa cada uno de los elementos que aparecen el SDK target el compiler SDK y otras propiedades que podemos encontrarnos en el fichero gradle